Hola, soy Loreto, mediadora de lectura, y hoy quiero compartir con ustedes uno de mis libros favoritos. Es de un belga que se llama Michael Van Severen, quien escribe e ilustra este cuento. Fue publicado por Océano Travesía y se llama Dibújame un principito. ¡Dibújame un principito! En la clase de Corderito, uno de sus compañeros dibuja muy bien. ¡Guau! ¡Chicos, vengan a ver! ¡Nuestro amigo dibujó al principito! ¡Qué genial! Los corderitos se acercaron y exclamaron, ¡Guau! ¡Genial! ¡Qué genial! Después, todos regresaron a su lugar, salvo Corderito. ¿Me dibujas un principito, por favor? Entonces, los demás corderitos también se acercaron. ¡Sí, a mí también! ¡Dibújame un principito! ¡Dibújame un principito! Pero el corderito no tenía ganas de dibujar tantos principitos, así que les dijo ¡Dibújelo ustedes mismos! Los corderitos regresaron una vez más a sus lugares y se pusieron a dibujar principitos. Todos, menos Corderito, pues no sabía dibujar. ¡Soy malísimo! ¡Pobre Corderito! Esa tarde regresó a su casa sin ningún dibujo. Pero en el camino se le ocurrió una idea. ¡Mamá! ¿Podrías dibujarme un principito, por favor? Mamá Cordero lo pensó un momento. ¡Oh, oh! Yo siempre fui muy mala para dibujar. Está bien. Con que un principito, ¿eh? Pero todo el mundo dibuja principitos. Sería mejor dibujar algo más original, ¿no crees? Tienes razón. Mejor dibújame un caballo. Bueno, está bien. A ver... Aquí lo tienes. ¿Eso es un caballo? ¡No! Es la piedra junto al pie del caballo. Yo prefiero dibujar lo que la gente no mira. Corderito abrió mucho los ojos y observó a su mamá. Hay que mirar el mundo de otro modo. Eso lo hace más bonito. ¿Lo ves? Corderito volvió a ver su dibujo y exclamó. ¡Guau! ¡Está genial, mamá! Al día siguiente, Corderito contó todo a sus compañeros y cuando enseñó el dibujo le dijeron, ¡Guau! ¡Tu mamá es genial! Entonces, todos los Corderitos se pusieron a dibujar aquello que nadie ve. Todos menos Corderito. Porque Corderito no sabía dibujar. O al menos eso es lo que él creía. ¡Uf! Soy malísimo. Lo único que podía ver era esto. ¡Un cero enorme! Entonces, Corderito tomó su lápiz y dibujó un enorme cero. Pero entonces, también vio esto. Y esto. Y esto. Y también esto. De pronto, un Corderito se acercó a preguntarle. ¿Qué estás dibujando? ¿Eh? Nada. ¿Y eso qué es? Pues, cosas que imaginé. ¡Oigan, chicos! ¡Vengan a ver el dibujo de Corderito! ¡Miren! Corderito dibujó todas las cosas que vio en su cabeza. ¡Guau! Eso es todavía más genial que lo genial. Esa tarde, Corderito se fue corriendo a casa para mostrar a su mamá el dibujo que había hecho. ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡De verdad está muy bonito! ¡Mira nada más! ¡Eres el rey del dibujo! ¡Eres el rey del dibujo! Sí, bueno, aunque no hay que exagerar, mamá. ¡Mmm! ¡Mmm! Entonces, ¿podríamos decir que eres el principito del dibujo? Y colorín colorado, este cuento de Corderitos y Dibujos se ha acabado. Para conocer más libros como este, no olvides seguir las redes sociales de Biblioteca Viva. Nos vemos. ¡Chau! ¡Gracias!